Saludos y bienvenidos a Investi. Yo y Ortiz aquí con el resumen de la bolsa de valores para el 26 al 30 de diciembre. Hoy cubriremos el último resumen para el año 2022 y con eso dicho, quiero desearles a toditos un feliz año nuevo. Espero que hayan disfrutado al máximo y estén listos para un 2023 lleno de crecimiento. Tuvimos una semana mixta, así que comenzando con el S&P 500, el cual tuvo una leve baja de 0.13% por la semana y cerró con una baja de 20.32% por el año. Seguimos buscando los $420 en el 2023. Esperamos ver una alza por encima de los $390 para que la semana se vuelva positiva. Mientras esto no suceda, seguimos en territorio de nadie ya que no existe una dirección concreta. El Dow Jones también tuvo una leve baja de 0.18% esta semana y fue el índice que menos cayó en el año con una baja de 10.33%. Sigue batallando el área de los $330 dólares, así que mientras no pueda superar esta zona, no hay por qué esperar la corrida hasta los $354 dólares. Algo que debemos aprender del mercado es que no se debe anticipar un movimiento. Lo mejor es estar preparados para cualquier dirección y ajustar nuestras estrategias al mercado ya que este no se ajusta a nosotros. Analizamos empresas o ETS por ti, así que escribe el símbolo en los comentarios abajo. Y no te despegues que te voy a decir por qué el mayor productor de huevos del país está en caída libre y qué hacer ahora. El Russell 2000 cayó un mísero 0.02% esta semana, pero cerró abajo un 23.23% por el año. Nuestro objetivo a corto plazo son los $191 dólares, pero esperamos que salga de esta área de soporte entre $170 y $165 dólares, la cual se ha sostenido fuertemente desde el mes de septiembre. El Nasdaq cayó 0.40% por la semana, pero fue el peor índice cayendo 34.02% por el año. Se encuentra muy cerca del soporte, el cual si rompe los $254 dólares a la baja, su próximo soporte se encuentra entre $220 y $200 dólares. Si quieres aprender a analizar el mercado como nosotros, no esperes más y suscríbete. Únete a nuestra meta de ayudar a un millón de familias a mejorar sus vidas financieras gratuitamente alrededor del mundo. Ya suscrito, lo único que pedimos es que le des me gusta y compartas nuestros videos. No tienes nada que perder y mejor aún, nada que pagar. Totalmente gratis. Así que no lo pienses, ayuda a los tuyos y se parte del cambio. El sentimiento general del mercado es negativo. Como les expliqué en los últimos dos resúmenes, cuando la vela de diciembre retrocedió el 50% de la vela del mes de noviembre, lo cual fue en los $388 dólares aproximadamente, el próximo objetivo era la parte baja de esa vela, en este caso la del mes de noviembre. No se alcanzó, pero tuvimos muy cerca. Así que utilizando la vela de diciembre, deseamos ver que el mes de enero sobrepasemos los $393 dólares para tener una mejor probabilidad de retornar a los $410 dólares y finalmente alcanzar los $420 dólares. El sector más fuerte fue el de banca y finanzas, representado por XLF, con una alza esta semana de 0.74%. Sus inversiones principales son Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase & Company, Bank of America, West Fargo, S&P Global Inc., entre otros. El sector más débil fue el de materiales básicos, representado por XLF, con una baja de 1.07% esta semana. Sus inversiones principales son Linde PLC, Air Products & Chemicals, Sherwin-Williams, Corteva Inc., Report McMorrin, entre otros. Si te interesan los ingresos pasivos por medio de dividendos, recuerda que mañana y todos los lunes te brindamos nuestro mejor plan de dividendos. Si deseas mantenerte al tanto de las empresas que están por pagar dividendos, síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube. Todas bajo el arroba investi1985. Nosotros te brindamos la mejor información y ustedes hacen el dinero. Baumein Foods Inc. Para los que no conocen esta empresa, Baumein son el mayor productor de huevos del país. Y no sé si han comprado huevos últimamente, pero los precios están por las nubes, lo cual sugiere que Baumein debe estar nadando en dinero. De hecho, así es. Los ingresos aumentaron un 110% a 801 millones de dólares, superando las estimaciones de 797 millones, ya que los precios de los huevos alcanzaron nuevos récords. La pregunta es, ¿por qué rayos las acciones están cayendo? Bueno, a pesar de sus ingresos aumentaron, no alcanzaron las estimaciones de ganancias por el trimestre, haciendo que las acciones cayera más de 13% esta semana. No es nada nuevo con ellos, ya que sus ingresos parecen estar de paseo en los roller coasters de Disney. Fueron de ganar 6 dólares por acción, a perder un dólar, a subir a 54 centavos, a recuperar a 2 dólares, a caer a 4 centavos de ganancias, y no se sabe a dónde van a parar. A pesar de pagar un dividendo alrededor de 3%, estos lo han cortado dos veces en los últimos 6 años. Eso sucedió en el 2017 y otra vez en el 2020. Por lo tanto, manténgase alejado de esta empresa hasta que puedan demostrar que tanto sus ingresos como su dividendo son estables. Una mejor opción es Tyson Foods Inc., los cuales han mantenido ingresos fijos, creciendo 18% en los últimos 5 años, y pagan un dividendo igual de 3%, el cual nunca han cortado, y aumentan un 14% en promedio en los últimos 5 años. En resumen, el sentimiento general del mercado es negativo y la semana estuvo mixta. El sector de banca y finanzas fue el más fuerte y el sector de materiales básicos fue el más débil. Asegúrate de suscribirte y activar esa campanita porque mañana te traemos el mejor plan de dividendos con todas las empresas que pagarán dividendos esta semana. Y el miércoles traemos otro video educativo sobre el mercado de valores o finanzas personales. Hasta entonces, ¡Córtese bonito!